lo que hoy día conocemos como grupo medrano nace a finales de los de la década de los 60 a principios de los 70 papi era técnico de lo que hoy día se conoce como radio la vega y sus propietarios de la época le pidieron que fuera parte del negocio ya que ellos no lo podían manejar papi decide seguir creciendo en la industria y crea la primera emisora fm con cobertura regional en la zona norte super k luego sigue adquiriendo distintas emisoras en diferentes puntos del país santiago santo domingo hasta llegar a tener 20 estaciones de radio en este momento ya más o menos para la década de los 90 decide incursionar en la televisión y lo cual junto con la radio nos motivó a involucrarnos con las actividades de los distintos pueblos donde teníamos emisoras de radio en ese momento ya en más de 7 provincias del país telefónica también a través de whatsapp puedes hacer contacto con nosotros y también en nuestras redes sociales en la tarde con 20 minutos música de backbone y sonando acá en ritmo 96 tocando lo mejor de la música de hoy para que escribas nuestro objetivo es llevar sano entretenimiento a través de los medios distintos medios de comunicación y al mismo tiempo informar acerca de todo lo que acontece en nuestro país tenemos la responsabilidad a través de los distintos eventos que realizamos de fortalecer la identidad nacional nosotros en las radios siempre tenemos retos reinventarnos por eso nuestras emisoras aunque son ya adultas emisoras de más de 30 años siempre están frescas renovadas porque es un reto si hay algo que nos ha caracterizado es la creatividad y la innovación porque trabajamos con la gente y hemos ya visto varias generaciones venir e irse y sin embargo seguimos cumpliendo con el rol de mantenernos en una constante renovación junto con nuestra audiencia una persona para lograr el éxito debe ser perseverante trabajar arduamente y sobre todo tener pasión por lo que hace si una un empresario hoy día no reúne esas condiciones siento que no va a poder lograr sus objetivos el banco popular ha sido un aliado nuestro es parte y protagonista de nuestra historia ya que todos los pasos que hemos dado a nivel de inversión en la adquisición de cada una de las emisoras siempre fue quien nos dio la mano amiga quien financió todos esos proyectos hemos sido muy fieles increíblemente en los 40 años solamente somos clientes de un banco banco popular son va muy de la mano con nuestra historia hay algo que heredamos desde papi nosotros hemos mantenido esa misma tradición y somos muy fieles muy fieles al banco y ellos son parte de nuestra historia